Estamos invitándolos a mantener las medidas de bioseguridad que hemos venido implementando a lo largo de este tiempo. Es importante contener el avance de la infección por el virus dado el incremento en el número de casos que se están observando. Adicionalmente, quiero comentarles que tenemos un incremento en el número de personas que solicitan vacunación dentro de nuestras instalaciones. Actualmente vacunamos un promedio de 240 personas diarias, llegando incluso a veces hasta casi 300 personas. Es importante entonces recordar que el aforo máximo permitido dentro de nuestras instalaciones representa una medida de contención y avance y por lo tanto debemos respetarlo en todo momento. Igualmente, queremos recordarle que hemos ampliado nuestros horarios de tal manera que de lunes a viernes atendemos entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde y los fines de semana y festivos desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.